Hola, continuamos en la ciudad de McAllen, en Texas, como parte de la gira organizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Les comento que hoy hemos tenido una jornada bastante intensa, iniciamos a eso de las 6 de la mañana, visitando puntos claves de la frontera sur y también llegamos hasta la zona del Río Grande, también conocido como Río Bravo. Ahí también tuvimos la posibilidad de acompañar en un recorrido a la patrulla fronteriza y en cuestión de minutos los agentes detectaron a un grupo de migrantes que intentaban llegar de manera irregular a territorio estadounidense. Migrantes que por lo general provienen de México, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Si uno emigra es porque la situación en el país no es tan fácil. Teníamos 22 días. ¿A qué situaciones les ha tocado enfrentarse durante estos 22 días? Juntones, muchas. Y aunque son imágenes que se viven prácticamente a diario, las autoridades afirman que ha disminuido considerablemente la cifra de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos de manera irregular. Por ejemplo, dicen que hasta el año pasado diariamente eran cerca de 1.300 personas que intentaban cruzar a territorio estadounidense. Ahora la cifra se ha reducido a unos 300. Mucho de eso tiene que ver con el programa de Catch and Release, ya se terminó. Ya no estamos agarrando a las familias y soltando. Les comento que la jornada continuó esta tarde. Visitamos el pueblo de Dona, situado en la frontera sur, donde el gobierno estadounidense está construyendo un muro para minimizar los impactos de la migración irregular. Hasta ahí llegó el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, quien se refirió sobre diferentes temas. Habló, por ejemplo, de que perciben una mejora sustancial en El Salvador en el tema de la seguridad, pero también ha dicho que esta mejora podría complicar la situación de aquellos migrantes salvadoreños que buscan asilo en la Nación del Norte. El asilo es sobre la seguridad, no es sobre la opción de a dónde va a estar o a dónde la persona quiere vivir, sino que tiene que ver a dónde la persona va a tener la seguridad y la seguridad es lo que se tiene que tomar en cuenta en los casos de asilo. El funcionario ha señalado que la disminución que se ha percibido en la migración irregular es gracias al trabajo coordinado que está realizando el gobierno estadounidense con los países del Triángulo Norte. Con imágenes de Omar Lara y desde Macalín, Texas, Roberto Cardoza para Tele2.